...que me complace mucho, pero mucho, el hecho de que el futuro diputado refiera que analizará mi permanencia en la alta responsabilidad de ser fiscal general del Estado. De ese análisis que puntualmente hagan, dará como resultado lo que ustedes y todo Veracruz saben. Le hemos echado todos los kilos y ustedes mismos han sido testigos de la revelación de importantes asuntos y de importantes acciones y políticas públicas que hemos estatuido e instituido a partir de mi llegada en 2014. Repito, la decisión, si fuera en sentido de que Luis Ángel Bravo debe dejar la responsabilidad de ser el fiscal general del Estado, obedecerá a cuestiones políticas. Quien diga que no hay resultados y avances en la Fiscalía General del Estado, miente.